Muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Como todas las sesiones reglamentarias, me acompaña el Vicepresidente, el Doctor Guillermo García Pinto y nuestro primer secretario, el Doctor Daniel Diego Boll. Es muy halagador contar hoy con la Doctora Gabriela Morales Pidela, quien es titular del capítulo de alta especialización en ortopedia pediátrica y quien presenta la sesión de hoy con el tema de diagnóstico oportuno de la displasia de desarrollo de la cadera, una ley y un acuerdo internacional. Agradezco también al Laboratorio Sanfer el patrocinio para esta sesión. Y le cedo la palabra al Doctor Daniel Diego Boll para la lectura del acta de la tercera sesión reglamentaria. Diego, buenas noches. Buenas noches, Doctor Jorge Negrete Corona. Buenas noches a todos. Acta de la tercera sesión reglamentaria del 2021 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 7 de abril del 2021. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la tercera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando las 20 horas con un registro de 474 participantes que siguieron la sesión a través del portal de internet bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la segunda sesión reglamentaria celebrada el 3 de marzo, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del Doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada por el Doctor Clemente Hernández Gómez, titular del capítulo de alta especialización en trauma y osteosíntesis. El Doctor Hernández Gómez dio una breve introducción sobre el panel del foro, retos y estrategias educativas en trauma y osteosíntesis ante la era COVID-19. Posteriormente, el Doctor Guillermo Alejandro Salas Morales habló sobre el tema profesionalización docente, una necesidad real del médico ortopedista. La Doctora Claudia Marcela Medina Monge, sobre estrategias educativas, aplicación de la medicina basada en evidencia y aprendizaje basado en problemas. La Maestra Rocío de la Torriente Mata presentó el tema caja de herramientas docentes, uso de plataformas educativas. El Doctor Rodrigo Fernando Pesantes Hoyos habló sobre el tema educación a o trauma, modelo basado en competencias. La doctora Erika Gabriela Ibáñez Lara, sobre retos de la evaluación del aprendizaje, un contexto virtual. El doctor Fernando Luis García Estrada presentó el tema Coaching y Feedback, relevancia de la autocrítica en la mejora de resultados. Y por último, se abrió un espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, le cederé la palabra a nuestro vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, quien hará una semblanza del doctor Eduardo Gerardo Carriedo Rico, presidente del bienio 2008-2009. Escuchemos con atención. Adelante, Memo. Gracias, Diego. Muy amable. Es para mí un gusto y un honor dar la semblanza del doctor Eduardo Gerardo Carriedo Rico. El doctor Carriedo Rico nació en el estado de Oaxaca el día 3 de abril de 1950. Se graduó de médico cirujano el 2 de julio de 1975 y posteriormente ingresó a la especialidad en el Hospital Ortopedia Tlatelolco del IMSS y al Hospital de Traumatología del Centro Médico Nacional. Allí realizó los cuatro años de residencia, obteniendo el título de la especialidad el 4 de junio de 1979. Posteriormente, realiza una subespecialidad en artroscopía en Madrid, España, en el año 1987. Fue fundador del servicio de artroscopía en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas en 1987, siendo el primer servicio de artroscopía del IMSS. Fue profesor titular en cursos de artroscopía en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas por ocho años. Profesor titular en adiestramiento en servicio durante 10 años en el Hospital de Urgencias Traumatológicas del IMSS y fue jefe del servicio en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas por 14 años y director del Hospital de Urgencias Traumatológicas del Seguro Social por 10 años. Ingresa a la Sociedad Mexicana de Ortopedia, ahora colegio, el 5 de mayo de 1992, donde se convierte en presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2008-2009, de donde ahora es miembro emérito. Es miembro numerario de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, SECOT, desde octubre 8 de 1980. Presidente del Congreso Mexicano de Ortopedia en el 2006 en la Ciudad de México. Es miembro titular de varias sociedades de ortopedia internacional, como la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía de Rodilla y Deporte, desde el 2003. Fue presidente de la MECRA desde 1987. Miembro del staff médico de ortopedia del Hospital Ángeles de las Lomas y coordinador del mismo por dos años. Profesor titular en el Hospital Español en el Diplomado Avanzado en Artroscopía de Rodilla desde el 2000. Cuenta con varias publicaciones en la revista del Colegio Mexicano de Ortopedia. Ha sido director de 30 tesis de la especialidad y ponente de muchas presentaciones en cursos y sesiones en México y en el extranjero. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología extiende un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Eduardo Gerardo Carriedo Rico, como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Recibo un abrazo, maestro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y mi agradecimiento en especial al doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Quiero en primer término agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por hacerme la presente semblanza. Yo inicié en el Colegio Mexicano de Ortopedia cuando aún era Sociedad Mexicana de Ortopedia. Era presidente nuestro gran maestro, el doctor Armando Alcalde. Hice mi trabajo de ingreso con el nombre del signo de Carriedo para el diagnóstico de la condromalacia patelar. Asistí a las sesiones mensuales en las calles de Puebla, sede de la entonces Sociedad Mexicana de Ortopedia. Fui invitado como vocal por mi gran amigo, entonces presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, el doctor Manuel Dufo Olvera. Continué trabajando para la Sociedad Mexicana de Ortopedia en el Comité de Artroscopia. Posteriormente, siendo presidente del doctor Jorge Salmerón Moctezuma, me invitó como secretario de la Sociedad Mexicana. Después fui presidente del Comité Organizador del Congreso de la Sociedad Mexicana de Ortopedia en la Ciudad de México en el año 2006. Posteriormente, fui vicepresidente en el Viemio 2006-2007 y presidente en el Viemio 2008-2009 de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Ahora, como presidente emérito, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por haberme dado tanto, grandes amigos, grandes maestros, algunos de los cuales ya no están con nosotros. Inolvidables momentos y convivencia que aumentaron los lazos de amistad, no solo entre los ortopedistas, sino también con las esposas e hijos de los ortopedistas, que muchos de los cuales hoy también son ortopedistas y miembros de nuestro amado colegio. Nuevamente, gracias. Continuamos con eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, lo más importante es la salud y la seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que, ante las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Te sugerimos utilizar nuestras vías de comunicación electrónicas para resolver tus necesidades. Nos complace informarles que nuestro 66º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología se realizará del 23 de agosto al 10 de septiembre del presente año, bajo un formato desarrollado y conocido como Ortonet y Ortonet Plus, con lo que se dará vida al programa científico académico y el modelo virtual garantizará poder responder ante cualquier escenario para dar cumplimiento a este programa académico en las fechas fijadas. Para mayor información e inscripciones, consulta nuestra página web. Los invitamos a participar en nuestros cursos, los cuales serán impartidos por profesionales de la salud altamente capacitados y reconocidos en el gremio. Actualmente puedes inscribirte al programa de educación médica continua coordinado por mujeres ortopedistas vigente al 20 de mayo, todos los jueves a partir de las 21 horas, acceso gratuito por Zoom. Curso Internacional de Reconstrucción Osea en Miembros Pélvicos, del 4 de mayo al 24 de agosto del presente en su modalidad online. Próximo a realizarse, primer curso virtual de artroplastías, módulo de rodilla, segunda fase. Del 26 de julio del presente al 26 de enero del 2022 en su modalidad online, disponible de lunes a domingo las 24 horas. No te pierdas nuestra segunda y tercera sesión mensual extraordinaria 2021 con el tema académico Inmunomodulación en osteoartritis, a realizarse el martes 18 y viernes 28 de mayo del presente a las 20 horas. Mayor información, consulta nuestro apartado de eventos, cursos y talleres a través de nuestra página web e inscríbete. Te perdiste nuestros webinars, suscríbete a nuestro canal de YouTube guión CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Gabriela Morales Pirela, titular del capítulo de alta especialización en ortopedia pediátrica y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro diagnóstico oportuno de la DDC, una ley y un acuerdo internacional. Agradecemos el patrocinio del Laboratorio Sanfer en esta sesión. Sean todos ustedes bienvenidos. Y doctora Morales, le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes por asistir. Bienvenidos sean todos a esta sesión reglamentaria. Gracias al doctor Negrete, presidente del colegio, por invitarnos a hacer esta sesión reglamentaria. Y lo vamos a hacer con un tema bastante interesante que creo cada vez se pone, no de moda, sino que creo que cada vez está agarrando la importancia que realmente tiene, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la plática. Tengo hoy cuatro ponentes muy importantes. Con nosotros está el doctor, vamos a iniciar con el doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz. Él es médico, parte del staff del Hospital ABC de Santa Fe. Profesor adjunto a la especialidad de ortopedia ante la UNAM. Y es presidente o socio fundador de AMDUC, que es la Asociación Mexicana de Displasia, de Ultrasonido y Displasia, de Displasia y Ultrasonido de Cadena. Vamos a continuar la plática con el doctor Eber Mérida, quien es un reconocido cirujano articular, profesor del Hospital de Magdalena de las Salinas. Y pues creo que no requiere mayor presentación, puesto que es muy, muy, muy reconocido el doctor Eber. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos con el doctor Oscar Danieli Zunzak, quien es actualmente el subdirector quirúrgico del Instituto Nacional de Pediatría. Igualmente profesor adjunto al curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica ante la UNAM. Y por último y no menos importante, y muy amigo, el doctor Juan Carlos Ocampo, quien actualmente es el director académico de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil. Es la OTI y trabaja en el Complejo Asistencial Doctor Sortero del Río en la ciudad de Santiago de Chile. Bienvenidos sean todos. Espero les agrade las pláticas, cumplen las expectativas y sobre todo que al finalizar estas haya una buena discusión. Anímense a preguntar o a comentar lo que quieran. Bienvenidos todos. Buenas noches e iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación a esta plática por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Y sobre todo una gran emoción estar aquí con todos ustedes, agradecerle al capítulo de Ortopedia Pediátrica, que forma parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que yo hago en día a día, del por qué es necesario detectar de manera oportuna una displasia de cadera, que hoy en día sabemos que es un padecimiento extremadamente común en la población abierta, y cuál es la repercusión a mediano y largo plazo por el cual debemos de realizar este diagnóstico y por el cual no debemos dejar escapar a ningún niño con un diagnóstico erróneo. Hoy estaremos hablando acerca del diagnóstico oportuno, por qué es importante, por qué es necesario realizar este tipo de valoraciones en los niños. Bueno, pues bueno, comentarles que durante mucho tiempo la displasia del desarrollo de la cadera fue un padecimiento que no entraba en el margen de visor de todos los médicos, era algo que se creía que no era tan común como lo es hoy en día. En los años 70, 80 e incluso a principios de los años 90, se estimaba que la posibilidad de tener o de contar con un bebé que tuviera displasia del desarrollo de la cadera era alrededor de uno por cada mil nacidos vivos. Hoy en día, a partir del año 2010, empezó a ver que la tasa es mucho más alta. Al día de hoy, estimamos que existe una incidencia de 20 casos por cada mil nacidos vivos, y eso ha aumentado nuestra necesidad imperiosa de tenerlo que diagnosticar. Durante mucho tiempo se creyó que era un padecimiento que no debíamos de tomarlo en consideración, y hoy en día es el padecimiento número uno, y no es porque haya aumentado la cantidad de bebés que nacen con displasia, mejoró la capacidad para poderlo diagnosticar, y aquí es en donde nos tenemos que enfocar. Debemos de poner mucha atención a toda nuestra exploración de bebés, sobre todo nosotros que somos ortopedistas, sabemos que somos interconsultores, y que el médico de primer contacto para el bebé siempre será el pediatra. Entonces el pediatra debe de estar al tanto, debe de saber que este es el padecimiento más común que existe. Es tanto así, tan común, que incluso en Noruega, hace unos años, el doctor Enzater y su grupo, hicieron un estudio de corte en donde evaluaron a más de dos mil alumnos que estaban cursando alguna de las licenciaturas en la Universidad de Oslo. Se les hizo una serie de cuestionarios, una serie de preguntas, y a todos se les tomaron estudios radiológicos. Se preguntó específicamente si se sabía si contaban o no con algún diagnóstico previo de alteraciones en la cadera, como lo era la displasia de cadera, y la gran mayoría dijo que no, lo negaron. Después de realizar el estudio de corte, se pudo observar que la incidencia y la prevalencia de displasia de cadera puede ser tan alta que alcanza hasta el 20% en los alumnos. Esto es preocupante tomando en consideración que uno de cada cinco personas contamos con un diagnóstico radiológico de displasia. Si tomamos en consideración toda la plantilla de médicos ortopedistas que formamos parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, estamos hablando de una plantilla aproximadamente de 3 mil más los que se encuentran en FEMECOT. Sabemos que uno de cada 50 pacientes o 20 de cada mil, que es realmente lo mismo, estarán cursando con la displasia. Eso quiere decir que de todos los agremiados al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, alrededor de 100 a 120 de nosotros tenemos displasia y no lo sabemos. Y el problema de tener una displasia que no se haya detectado a corta edad es que eventualmente evolucionaremos a una artrosis temprana. Esa artrosis limitará nuestra capacidad de movilidad, nos dará dolor y nos dará muchos problemas a nivel regional. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues lo que todos sabemos, terminar en una prótesis de cadera. Aquí es donde me gusta mucho hacer una referencia histórica para que podamos ver qué es lo que ha sucedido durante los últimos años en diferentes aspectos de la vida, incluyendo la ortopedia pediátrica e incluyendo otras áreas de nuestra vida, para que veamos la relación de qué tan rápido evoluciona nuestra vida diaria y qué tan lento evoluciona la ortopedia. Es así que mientras que en 1937 Walt Disney sacaba en el cine Blancanieves y los Siete Enanos, que es la primera película animada de Disney, ese mismo año en Italia el doctor Marino Ortolani publicaba su artículo que hacía referencia a una maniobra que hoy lleva su nombre, la maniobra de Ortolani, que hoy todos conocemos, que todos hemos practicado y que así hemos enseñado a nuestros alumnos. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues hoy 2021, 87 años después de que Marino Ortolani y que Walt Disney hicieran estos grandes aportes a la humanidad, hoy Disney tiene películas tan innovadoras como Raya, que tiene efectos especiales impresionantes, y hoy 2021 en el área médica, pues desafortunadamente nuestro gol de estándar sigue siendo la misma maniobra, las maniobras de Ortolani y de Barlow, que si bien sabemos todos que deben de ser obligatoriamente realizadas a cada uno de los bebés, también sabemos que no son completamente confiables. Se ha visto durante los últimos 10 años que la confiabilidad y la reproducibilidad de las maniobras de Ortolani y Barlow, incluso realizándose con las manos más expertas, no alcanza ni siquiera un valor predictivo superior al 6%, lo que quiere decir que la mayor cantidad de pacientes que estamos valorando los estamos dejando ir con un diagnóstico erróneo. Estamos dejándolos ir a casa creyendo que se encuentran sanos, cuando en realidad sí tienen un problema ortopédico. ¿Cuál es el problema de estas maniobras? Bueno, pues teniendo en consideración que existen cuatro variantes completamente diferentes de la displasia, que son la displasia cetabular pura, la subluxación, la luxación y la cadera luxable, las maniobras de Ortolani y Barlow no alcanzan a abarcar a gran profundidad estas cuatro variantes, siendo así que la única que puede ser diagnosticada son aquellas caderas que se encuentran inestables, como la cadera luxada y la cadera luxable. Las más comunes de las displasias son la cadera subluxada y la displasia cetabular pura. Y si estas son las más comunes y las maniobras no tienen la capacidad de detectarlas, estamos dejando ir a muchos niños con el diagnóstico erróneo. Sabiendo que las maniobras son deficientes, entonces estamos en la necesidad imperiosa de realizar algún otro estudio que pueda acortar o acotar esta brecha de error que durante mucho tiempo se ha tenido. Es así que utilizamos estudios de imagen. ¿Y cuáles son los que tenemos a nuestro alcance? Pues dos que son de manera muy sencilla. La radiografía, la cual se ha utilizado durante mucho tiempo, y el ultrasonido. Desafortunadamente la radiografía tiene un valor predictivo intermedio. Alcanza una confiabilidad máxima del 67%. Y uno de los principales problemas que tiene la radiografía es que de entrada emite radiación. Dos, son imágenes estáticas. Es como tomar una fotografía que es completamente inmodificable. Si el bebé se movió al momento de realizar el estudio, o el chasis no estuvo colocado perfectamente perpendicular al paciente, entonces obtendremos imágenes erróneas con mediciones subóptimas. Por otro lado, y mucho más importante, la radiografía no nos permite ver el cartílago, tanto de la cabeza femoral como del acetábulo. Por otro lado, el ultrasonido ha mostrado tener una alta confiabilidad y una alta reproducibilidad. Incluso en aquellos médicos que nunca habían realizado estudios de imagen, tomando un curso específico de ecografía, pueden llegar a obtener imágenes muy reproducibles y muy confiables. Siendo así que el valor predictivo positivo que se puede obtener con un estudio de ecografía puede superar el 95%. Entonces, estamos en los extremos. Un 3% con maniobras de exploración contra un 95% ayudado con una ecografía, estaremos entonces optando más por hacer ecografías. ¿Qué ventajas tiene hacer un ultrasonido o una ecografía? Punto número uno, no hay radiación a diferencia de la radiografía. En segundo plano, tenemos imágenes estáticas e imágenes dinámicas. Afortunadamente, la imagen estática es un estudio donde podremos hacer de manera más objetiva angulaciones o ángulos que nos permitirán dar el diagnóstico más preciso. Estas imágenes pueden ser repetidas cuantas veces sea necesario sin estar generando ningún tipo de lesión al paciente. No hay radiación y por lo tanto no tenemos daño subsecuente celular. Puedo tener imágenes dinámicas en donde vea cómo se comporta la cadera cuando la someto a movimiento y a presión. Pero lo más importante, puedo ver perfectamente la relación que hay del cartílago femoral contra el cartílago de la copa acetabular. Es un estudio altamente confiable y altamente reproducible. Aquí tengo tres imágenes que representan tanto la radiografía, el corte por ecografía, como un estudio de histopatología. Si ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda, únicamente se puede cotejar que existe el núcleo de osificación, la metáfisis femoral y parte de la copa acetabular. Pero no puedo ver por completo la cabeza y qué relación tiene esta cabeza con el fondo de la copa. En la imagen del centro, comparándola con la imagen lateral derecha, podemos ver que son altamente compatibles, son muy similares. En uno estoy viendo un corte ecográfico en donde puedo ver plenamente, con certeza, la cabeza femoral, el trocánter, el ilíaco, el acetábulo y los músculos glúteos. Y comparándolo con un corte histológico. Es tan específico que yo puedo ver el reborde osteocondral, la cabeza del fémur, el repliegue sinovial, que es el punto donde se intersecta o se introduce la cápsula articular a nivel del cuello y el trocánter mayor. Puedo ver la cápsula articular, el labrum, el techo cartilaginoso y el techo osificado. Entonces una ecografía es un estudio que asemeja más a un corte histológico de lo que lo haría la radiografía. Y esto aumenta las posibilidades de diagnosticar de manera certera. Es tan confiable la ecografía que incluso puede determinarnos y ayudarnos a saber el pronóstico de una cadera que se encuentre luxada. Estas dos imágenes nos muestran caderas francamente luxadas. La única diferencia es que la imagen del lado izquierdo nos muestra una cabeza femoral luxada que está empujando el techo cartilaginoso acetabular hacia cefálico. Al momento de poner un arnés de Pablix será mucho más fácil realizar una reducción de la cabeza hacia el fondo del acetábulo en comparación con la imagen que se encuentra a nuestra extrema derecha. Aquí la cabeza femoral que también se encuentra luxada está comprimiendo y empujando el cartílago del techo acetabular hacia caudal y hacia el interior del acetábulo. Esto nos está enseñando y demostrando que será mucho más complejo tener un buen éxito con el arnés de Pablix y probablemente necesitemos algún otro tipo de tratamiento. Sabiendo que entonces el ultrasonido es la técnica de imagen o el estudio de imagen más útil para poder ayudarnos y complementar nuestras maniobras de exploración, entonces ¿qué necesito para realizar un buen ultrasonido? Punto número uno, necesito un cuarto templado donde mi paciente se sienta cómodo, que no haya cambios bruscos de temperatura. Debo de descubrir únicamente los miembros pélvicos. No es necesario descubrir por completo al bebé, ya que lo único que vamos a revisar son las extremidades pélvicas. De ser posible y contar con ello, utilizar la mesa Graf que fue diseñada por el Dr. Graf en los años 80. Se puede hacer también a manos libres si es que se cuenta con el expertise y sobre todo tener un adecuado equipo de ultrasonido y un monitor que se encuentre frente a nosotros. Esta es una imagen de un ultrasonido a manos libres. ¿Y qué es lo que debemos de ver en un ultrasonido? ¿Qué es lo que debemos de reconocer nosotros como médicos cuando estamos ante una imagen? Y esto puede ser no solamente el ortopedista, el radiólogo, el pediatra, puede ser cualquier médico que esté capacitado para ver y valorar ultrasonidos. Son dos listas de cotejo o dos checklists lo que tengo que tener en mente. La primera valora siete estructuras anatómicas, las cuales imperativamente deben de estar dentro de nuestra imagen. Y el checklist dos son tres puntos de referencia o tres landmarks que son muy específicos en donde tendré que colocar las líneas para generar tanto el ángulo alfa como el ángulo beta. La lista de cotejo uno, que valora las siete estructuras anatómicas, debe de incluir las siguientes. Punto número uno, el reborde osteocondral. Dos, la cabeza del fémur. Que aquí es importante hacer una gran anotación. Durante mucho tiempo se creyó que la cabeza del fémur era una esfera perfecta. Hoy sabemos que se asemeja más a una elipse o a un huevo. Entonces, por eso las radiografías no son tan confiables, incluso cuando hacemos el famoso centraje concéntrico de Fernández. Porque al no ser una esfera perfecta, difícilmente lograremos encontrar el centro de la cabeza. Aquí en el ultrasonido podemos valorar perfectamente bien la esfericidad o la forma elipsoidal de la cabeza del fémur. Puedo ver también el repliegue sinovial, la cápsula articular, el labrum, el techo cartilaginoso y el techo osificado. Si la imagen carece de alguna de estas estructuras anatómicas, esa imagen no debe de ser tomada en consideración para el estudio. La única regla que permite que puedan estar ausentes algunas de estas estructuras es que la cadera se encuentre completamente luxada. Pero si la cadera se encuentra reducida, es forzoso encontrar las siete estructuras. La lista de cotejo 2 me va a mostrar tres puntos de referencia donde voy a mandar mis líneas para generar el ángulo alfa y el ángulo beta. Y estos son el lower limb, que también se conoce como el os ischium. Y es la región más osificada del ischium que va a estar en contacto con la zona del cartílago trirradiado. Segundo punto, el labrum. Y en tercero, debo de contar con un hueso ilíaco completamente recto. Hay un punto que podríamos considerar como un cuarto punto de marcaje o un cuarto landmark, que es muy útil, es completamente necesario localizarlo. Y se conoce como turning point, que es el punto exacto donde cambia la concavidad de la copa acetabular con la convexidad del ilíaco. Ese punto lo vamos a ver como una sombra acústica y nos va a permitir trazar nuestra línea para generar nuestro ángulo beta. Sabemos entonces que existen dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Después de los tres meses de edad, una vez que nuestro bebé ha cumplido tres meses de edad, este ángulo debe de ser igual o mayor a 60 grados. Y el ángulo beta ideal es aquel que tiene 55 grados o menos. El que nos va a marcar la pauta del tratamiento siempre es el ángulo alfa. Ahora, durante mucho tiempo se creyó que estar por debajo de los 60 grados ya era completamente patológico. Pero hoy en día sabemos que existen las caderas inmaduras. Y eso lo veremos ahorita más adelante. Entonces, esto me permite trazar tres líneas. Una que viene en el ilíaco completamente paralela al mismo. Otra que viene de la esquina del acetábulo hacia el lower limb y entre ambas vamos a formar el ángulo alfa. Y una que parte del turning point con dirección al abrum y nos va a formar el ángulo beta. Estos dos ángulos son altamente reproducibles y altamente confiables. Aquí es en donde entramos en la disyuntiva. ¿Debo de realizarle un estudio de imagen a todos los bebés? ¿Debo de realizarlo a aquellos que tienen factores de riesgo? ¿O no debo de realizarlo nunca? Mucho dependerá de la literatura que hayamos leído. La Academia Americana de Pediatría recomienda hacerlo a aquellos bebés que cuenten con factores de riesgo. Pero en Europa recomiendan hacerlo a todos. Entonces, es donde nos pone en una encrucijada. ¿Qué debo yo hacer como un ortopedista? ¿Qué debo de hacer como médico de contacto con este bebé? Pues la realidad, y si me lo preguntan a mí, es que todo bebé debe de contar con un estudio de imagen, ya sea radiográfico o por ultrasonido. De preferencia, por ultrasonido. Y ya no es tanto que lo diga yo o que lo digan mis colegas. Ya es una ley. A partir de diciembre del 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó en el artículo 64, fracción 3, que todo niño mexicano nacido en territorio mexicano debe de contar con una radiografía o un ultrasonido previo a los cuatro meses de edad. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no recomiendan el ultrasonido como un estudio de rutina, un estudio de screening universal? Ellos comentan que hay evidencia insuficiente para sugerir hacer ultrasonidos de manera universal con la finalidad de prevenir efectos adversos, ya que se ha visto que existe una alta tasa de sobrediagnósticos. Sabemos que realizar un sobrediagnóstico conllevará a un sobretratamiento, y un sobretratamiento puede generarnos en un niño, pues una necrosis avascular de la cabeza femoral, la parálisis del nervio femoral o la ansiedad de los padres. Pero si tomamos en consideración lo ya descrito perfectamente bien por el Dr. Graff, no existen los sobrediagnósticos, existen las caderas inmaduras. ¿Cuál es aquella cadera inmadura? Cuando tenemos un bebé menor de tres meses de edad y encontramos un ángulo alfa que se encuentra entre 50 y 59 grados, esta no es una cadera patológica, es una cadera que está cursando con una inmadurez transitoria que eventualmente tenderá a la madurez. Es así que estas caderas no deben de ser tratadas, pero sí deben de ser vigiladas. Estas eran las caderas que antiguamente se sobrediagnosticaban, se sobretrataban, y algunas de ellas presentaban complicaciones. Hoy en día sabemos que solamente debemos de vigilarlas. Aquella cadera que no haya cumplido los 60 grados mínimos necesarios una vez cumplidos los tres meses, de manera automática se cataloga como una cadera displásica y entonces deberá iniciar tratamiento. Por otro lado, en Europa, sobre todo en Austria, se ha promovido de manera muy amplia y se ha hecho categórico e imperativo el realizarle una ecografía a todos los bebés, sin importar si cuentan o no con estudios, perdón, con factores de riesgo, ya que se ha observado que de no realizar los estudios de screening y dejar pasar a estos bebés que tienen displasia y que deben de ser tratados, el impacto económico y el impacto personal será altísimo. Entonces, ¿por qué realizar un ultrasonido? Pues porque vamos a tener un impacto médico y un impacto económico a nivel de nuestro paciente. El impacto médico, ¿cuál es? Pues si tengo una artrosis temprana, tendré alteraciones de la marcha, dolor y una discapacidad progresiva. Eventualmente necesitaré colocarme una prótesis de cadera, lo cual tiene un costo muy elevado. Hoy en día sabemos que la tasa de éxito utilizando un arnés de Pavlik es cercana al 98%, siempre y cuando al bebé se detecte previo a los cuatro meses y se le dé tratamiento adecuado antes de cumplir cuatro meses de edad. El margen terapéutico es extremadamente alto. Se ha visto que en bebés que tienen menos de cuatro meses de edad, la tasa de éxito es del 98.7% siempre y cuando la cadera únicamente presente una displasia cetabular pura o una subluxación y un porcentaje del 90%, el cual también es muy bueno cuando la cadera se encuentra completamente luxada. ¿Pero qué pasa si yo diagnostico tarde al bebé si empiezo el tratamiento después de los cuatro meses? Aquellas caderas displásicas acetabulares puras y subluxadas disminuirán la tasa de éxito un 73% y aquellas caderas luxadas disminuirán drásticamente hasta un 2%. De aquí que sea forzoso valorar, diagnosticar y tratar a todos los bebés previo a que cumplan cuatro meses de edad. Hoy en día, Graff incluso dice que una displasia tardía es aquella que se encuentra o que se diagnostica después de las seis semanas de vida. Y esto pues nos deja con muy poco tiempo para poder realizar un diagnóstico adecuado y más en un país como el nuestro o en Latinoamérica, donde el sistema de salud es tan lento que cuando llegan los bebés con el ortopedista puede ser que tengan ya seis u ocho meses de edad. Entonces vamos muy tarde, vamos contrarreloj. En cuanto al impacto económico, sabemos que tener una displasia evolucionará a una artrosis con la consecuente colocación de la prótesis. Esto impactará en el ingreso personal del paciente, porque al haber dolor y discapacidad tendremos ausentismo laboral, aunado a los costos quirúrgicos que pueden ser desembolsados por el dinero del paciente o por el seguro público o privado con el que cuente él. Las prótesis no son gratis, tienen un costo y alguien lo tiene que cubrir. Se ha observado durante los últimos años y se han realizado estudios de costo-beneficio y costo en cuanto a la detección temprana contra la tardía en la displasia de cadera y se han arrojado datos muy interesantes. En el Reino Unido se ha visto que realizarle un estudio de cotejo o de screening a todos los bebés le costará al estado 22 libras por cada bebé que tenga caderas sanas. Aquel bebé que tiene caderas displásticas, que es detectado pronto y que es tratado oportunamente, le costará al estado alrededor de 600 libras. Pero aquel paciente que fue diagnosticado tarde y que requiere una cirugía, le costará al estado más de 4,000 a 7,000 libras. Con esas 7,000 libras podemos diagnosticar o podemos realizar estudios de imagen a muchísimos niños, a más de 350 niños y si estadísticamente por cada 50 niños hay un bebé que tiene displasia, en esos 350 bebés estaremos encontrando alrededor de 6 o 7 bebés con displasia. Así que los costos se van haciendo exponenciales y al estado sí le impactará económicamente. En conclusión, sabemos hoy en día que la displasia de cadera es la patología más común al nacimiento, que de no detectarlo oportunamente, las caderas evolucionarán a una artrosis temprana y que el ultrasonido puede ayudarnos muchísimo a detener este curso natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos diagnosticar de manera muy oportuna, de manera muy específica y muy confiable aquellos bebés que tengan displasia de cadera. Es un estudio altamente reproducible, a diferencia de lo que se ha marcado durante muchos años como que es un estudio costoso, la realidad es que no es costoso. El costo unitario de un ultrasonido se asemeja mucho al de una radiografía, teniendo mucha más confiabilidad y por otro lado, no genera un daño añadido a los bebés. Es así que hacer un ultrasonido de cadera para un diagnóstico oportuno podrá resolver altamente la tasa de eventos adversos en estos pacientes. Los invito y los conmino a que realicemos estudios de imagen en todos los bebés, sin importar el sexo, la edad, la presentación, si es cefálica o pélvica, o si existen antecedentes familiares. Todo bebé debe de llevar un estudio de imagen para evitar que tenga secuelas a futuro. Agradezco nuevamente al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, al capítulo de pediatría. Agradezco a la doctora Gabriela Morales por haberme invitado a participar en este simposium y espero les haya sido de utilidad esta charla. Espero verlos pronto y les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches, estimados colegas. Muchísimas gracias por la invitación a esta cuarta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Y en especial agradecimiento a la doctora Gabriela Morales Pirela por la invitación. Este es un tema de pediatría, pero yo creo que embona perfectamente bien este tema a lo que nosotros, los cirujanos de cadera adultos, manejamos como secuela del tratamiento del espacio. Me parece una excelente idea. No tengo ningún conflicto de intereses para esta plática. Podemos continuar sin ningún problema. La cadera desde su inicio, como se ve en la cadera de la infancia, inclusive yéndonos hasta la época de la infancia, es completamente diferente a una cadera del adulto. Biomecánicamente, en el niño está diseñado para caminar en un principio, como literalmente se conoce, a cuatro patas, y en el adulto a tres pies. Y se van a ocurrir una serie de mecanismos biomecánicos que alteran no solo la cadera, sino también la columna y las ruedas. Están muy relacionadas entre sí. Este es un hecho muy importante. Debemos conocer cuál es la fisiología del desgaste natural de una cadera, llamada coscartrosis. Una cadera del adulto es un conjunto de hueso, cartílago, tejido conectivo, sometido a una serie de cargas, no nada más de cargas, sino a las acciones enzimáticas, a las acciones químicas, acciones biológicas que debe sufrir a lo largo de toda su historia. Esto, por degeneración biológica normal, va a llevar a una enfermedad articular degenerativa en el adulto, o coxartrosis, que tiene una característica en condiciones normales de degeneración normal, de ser una cadera que prácticamente mantiene su forma. No hay el cartílago, como se puede apreciar acá. Se ve una zona de esclerosis, una zona eburnia. Hay numerosas formaciones de osteofitos que tratan de aumentar las superficies o disminuir la carga a la que está sometida la cadera, etc. Estas son características de una artrosis normal del adulto. Grábense bien esta imagen que está aquí. Esta es una cadera de un adulto arriba de 74 años. ¿Qué pasa con la cadera del niño? La cadera del niño también es un conjunto de huesos, cartílagos, con tejido conectivo, sometido a cargas, actores enzimáticos, biológicos, etc. Pero en su evolución, en su trayecto, puede tener otras alteraciones que producen deformaciones prematuras. La número uno son alteraciones congónitas. Dentro de estas está la enfermedad de la cadera o displasia de la cadera, como se quiera llamar. A veces el simple parto complicado ya produce alteraciones de la cadera. Procesos de infección, sobrepeso, cirugías pediátricas, etc. Pueden condicionar que esta cadera no llegue a un embestimiento o una degeneración natural como un adulto, sino que presente una artrosis muy temprana cuando el paciente está joven. La característica es que estas caderas son sumamente deformes. No son como las caderas que les mencionaba anteriormente del adulto. Es una cadera muy deforme, con zonas de sobrecarga, zonas de defensa o neoformación de huesos, como queriendo defenderse, etc. Es completamente diferente. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes manejados en ortopedia pediátrica con respecto a la cadera? Básicamente son estos. Displasia de la cadera, pertes o necrosis, la formación de una listesis que a la larga nos va a degenerar un fenómeno, un efecto CAM, secuelas de algún proceso de infección, y aquí pongo otras, que debería poner letras grandes y subrayado, muchas otras, que pueden producir problemas en circunstancias de cadera pediátrica. Vamos a hacer un poco de consideraciones del manejo ortopédico de estas caderas. Primero, hay alteraciones o afecciones de la cadera desde el nacimiento, en la infancia, hasta la adolescencia. No lo podemos evitar, a veces existen estas alteraciones. Por estas alteraciones, se puede desarrollar una serie de artroces prematuras, ya sea porque no se corrigió bien el problema en la infancia, se corrigió mal, una mala corrección de la deformidad, se realizó quizá la intervención de corrección muy tarde, cuando ya el fenómeno estaba muy avanzado, fue la progresión natural de esta corrección que se hizo a esta cadera, pero que naturalmente debería tener un tipo de evolución, o de plano no se hizo ningún tratamiento. Al final, la única opción para estas caderas es la opción de resección completa, es decir, quitar la cadera por completo y reemplazarlas por una cadera artificial, elemento o fenómeno que se llama procedimiento, más bien que se llama artroplastía total de cadera. ¿Cuáles son las secuelas de manejo quirúrgico que nos dejan nosotros, los hermanos de caderas adultos, un ortopedista pediatra, después de haber manejado una displasia de la cadera? Primero, un manejo que quiso hacer de forma conservadora, como se ve aquí, un manejo conservador de esta cadera, que no funcionó, no pudo centralizarse la cadera, no pudo recuperarse su acetablo natural, y se formó un neoacetablo, que a la larga sí funcionó, pero después nos da problemas. Una serie de osteotomías, ya sea acetabulares o femorales, tratando de aumentar la cobertura, o centralizar la cadera, o las dos, aumento de cobertura, centralización de la cadera. Un manejo quirúrgico de una displasia de cadera, que degeneró en un proceso de infección, que hizo que se perdiera la articulación, por el proceso infeccioso. A veces las displasias de las caderas, no vienen solos, vienen con un efecto asociado, de la parte femoral, una epistilestesis, que no es nada raro en el ortopedista pediatra. Y a veces tratamientos más agresivos, como en este caso, el fijar la cadera por completo, ya sea por secuela de una displasia, que se generó una infección, algún tipo de procedimiento infeccioso agresivo, etcétera. El asunto es que se hizo una artrodesis de esta cadera. Estos son los elementos con los que más nosotros nos encontramos en la cirugía del adulto, como secuela de manejo de un ortopedista pediatra. Obviamente, este tipo de caderas para nosotros son un gran reto y un gran desafío. Eso conlleva a que tenemos que hacer una serie de análisis por cada elemento o tipo de cadera que existe. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una cadera que se necrosó la parte de la cabeza pulmonar y parte de la establo por una serie de osteotomías o manejos conservadores. No se corrigió, no se manejó bien las férulas, etcétera, que produjo una serie de alteraciones de la cabeza femoral, inclusive de la acetalda. Osteotomías de centraje de cadera con aumento de cobertura. Otro tipo de osteotomía con una cirugía de aumento de cobertura que parece que quisieron hacer un Chiari. En esta otra cadera tenemos una trocantoroplastía tratando de descender el brazo de palanca de los abductores que al final terminó siendo una artrodesis. Este es un manejo de un paciente que de este niño se le puso un calor queriendo orientar y en las maniobras de querer orientar la cadera en el acetábulo se produjo esta fractura y evolucionó así. Que a la larga no le produjo gran problema mientras el paciente fue niño o joven, pero ya apareciendo un poquito más de la adolescencia, entrando más a la juventud, arriba de los 20, 31 años, aparte de ser estéticamente deforme y empieza a presentar problemas al paciente. Aquí tenemos otra serie de intentos de cobertura o de corrección de las displasias como este otro que parece ser un, no estoy seguro, si parece ser un Salter, no lo sé, esto parece ser un Chiari. El asunto es que hay diversas series de manejos quirúrgicos que se hacen en pediatría tratando de mejorar esta displasia de la cadera. Pero a pesar de que hay muchas técnicas, de que hay muchos avances en las técnicas de osteotomías, tanto de centraje como de aumento de cobertura del techo acetabular, no se pueden manejar simplemente con esto. A la larga siempre van a terminar en artroplastía total de cadera. Por lo tanto, la prótesis de cadera, el quitar todo aquello que nos sirve y transformarlo mediante un artificio que es la prótesis, hacen que el paciente tenga mejor calidad de vida, se le disminuye muchísimo el dolor y estéticamente se le ve mejor que es lo que pide el paciente joven. El asunto es que estos hacen cada día más la solicitación de necesidad de cirugiar por pacientes jóvenes. La demanda de cirugías protésicas por pacientes jóvenes es altísima. Esto hace que debemos mejorar nuestros diseños protésicos. Los fabricantes deben esmerarse en mejorar muchísimo los diseños protésicos para compensar la acción mecánica de una cadera natural. Que los métodos de eficacia sean los mejores para que tenga mayor durabilidad y especialmente los pares de fricción que es el problema que tenemos actualmente sea el que más dure y menos depris o fricción genere. Como hemos podido ver estos casos para nosotros son altamente desafiantes. Se necesita un grado de planificación extrema. Una cirugía protésica normal de un adulto de por sí necesita una planificación muy cuidadosa. Se supone que esa cadera que vamos a reemplazar ese elemento artificial llamado prótesis de cadera debe cumplir las funciones biomecánicas lo más exactamente posibles a una cadera natural. Por tanto debemos buscar implantes que tengan uno el mismo ángulo cérvico-diafisiario el mismo radio de curvatura el mismo offset que una cadera normal inclusive el offset o sea el centraje del centro de la cabeza femoral con respecto al tocante mayor. Este el ancho que hay de un brazo de palanca al otro llamado 12 debe ser lo más exacto posible una cadera. No todas las prótesis tienen el mismo diseño ni la misma forma entonces un buen cirujano de cadera es aquel que sabe seleccionar qué prótesis debe colocar a un paciente. No se debe seleccionar porque esta casa comercial es la que me invitó en el centro donde yo me formé mi maestro ponía esto y quedaba muy bien esta es la única que no es así. Hay miles de diseños protéxicos más de 3.000 diseños protéxicos en el mundo y más de 30 sistemas diferentes. Hay que saber seleccionar qué cadera queda bien a cada paciente especialmente en jóvenes porque recuerden debe cumplir las funciones biomecánicas de una cadera normal entonces la planeación en este tipo de estudias es fundamental. aquí también debemos tener en cuenta la parte muscular es una parte que muchas veces no se toma en cuenta nos vamos directamente a la parte ósea vemos la radiografía ponemos la prótesis y nos olvidamos de la parte muscular la parte muscular es fundamental para el funcionamiento de la cadera la marcha de la cadera los movimientos que va a realizar el paciente sobre todo el paciente joven tener en cuenta si hay insuficiencia o hay rigidez muscular o pérdida o atrofia por tratamientos anteriores entonces como decía anteriormente la planificación debe ser buscar implantes especiales para poder reconstruir esta anatomía y esta biomecánica que se ha perdido tratar de adecuar para que se retome la longitud normal de las extremidades porque con el tiempo va a haber discrepancia de extremidades o se alargan o se acortan dependiendo qué tipo de tratamiento pediátrico se le hizo las osteotromías de centraje de alineación o de cadera hay que planearlas muy bien durante la infancia de manera que a la larga la secuela no altere la biomecánica normal el eje normal de un fémur o la inclinación normal de la cetaba también es recomendable que una vez que se hayan cumplido las funciones de las osteotomías de cambiar ejes femorales etcétera retirar estos implantes porque el paciente sigue creciendo y muchas veces el implante queda integrado dentro del hueso y es un problema tener que estar escarbando para quitar estos implantes y así una serie de cosas que es necesario tener en cuenta pensando que en el futuro este paciente necesitará otro tipo de intervención quirúrgica como les decía esta planificación preoperatoria debe ir desde la revisión clínica ya no ser muy exhaustivos viendo si hay desbalance muscular hay atrofias musculares cicatrices qué tipos de cicatrices dónde están las cicatrices insuficiencias musculares pérdidas de glúteo de glúteo lesión secuelas neurológicas etcétera esto es muy importante todo esto debemos planificar antes de hacer la cirugía y la planificación quirúrgica ya del mero acto quirúrgico ya sea una simple radiografía como esta una reconstrucción tomográfica como esta o una resonancia magnética nuclear el que ustedes quieran pero se debe hacer una buena planeación quirúrgica con las imágenes que sean necesarias pedir todo esto se debe explicar detalladamente al paciente y el familiar o familiares esto es muy importante porque ellos tienen piensan que con una seguridad protésica su expectativa es grande y piensan que va a ser prácticamente biónico se van a recuperar su movida al 100% o no hay que explicar detalladamente en qué condiciones tiene qué se espera y qué se va a hacer y asentarlo por escrito debe estar perfectamente asentado por escrito de manera que si en reclamo se les diga se planeó esto se hizo esto y aquí está asentado por escrito esto es muy importante el otro asunto importante es que debemos contar con todo lo instrumental necesario injertos placas ángulos refuerzos mallas etcétera cuáles son los puntos claves para una protesa en una cirugía post manejo de displasia congénita de la cadera en el paciente pediatra les decía implantes es estricta la selección de implantes segundo pares articulares de fricción que sean de alta duración cerámica cerámica materiales de enlace cruzado uno dos enlaces cruzados con vitaminas etcétera es saber escoger muy bien y el otro un mecanismo deificación que nos garantice que esta prótesis va a tener el mayor tiempo posible dentro del hueso sin producirse un aflojamiento biológico o de rechazo o de fatiga mecánica el otro punto importante es el respetar el plano muscular hace rato les decía que es muy importante reconstruir los planos musculares la cadera se mueve gracias a los músculos la actividad de la cadera es gracias a los músculos el buen caminar de un paciente sin claudicaciones es gracias a la acción de los músculos si nosotros no cuidamos desde un principio el manejo de estos músculos las secuelas a largo plazo son muy catastróficas para el paciente porque una deficiencia muscular nos va a condicionar primero altas tasas de luxación protésica porque prácticamente el músculo es el que está deteniendo la prótesis en su lugar si no tenemos insuficiencia muscular se va a luxar y el otro es que el paciente tenga una claudicación importante recuerden que estos son pacientes relativamente jóvenes y ellos tienen mucho cuidan mucho su estética sobre todo la cojera la técnica debe ser bien depurada saber exactamente cómo se va a hacer y qué es lo que se va a hacer a veces son cirugías un poco más especiales no como cualquier subida protésica inicial porque los pacientes generalmente vienen cuando todavía son jóvenes son pacientes jóvenes con mucha expectativa de vida aquí les presento algunos casos manejados anteriormente por displasia de la cadera manejados por ortopedia aquí se hizo una especie de colona aquí se le hizo una ortodesis por una infección secundaria después del manejo quirúrgico acá tuvimos que hacer un rescate de una cadera normal no hubo mayor problema este sí es más complicado tratar de reactivar esta articulación volver a recuperar la musculatura que se ha perdido durante años poner prótesis especiales como estos que se llaman doble movilidad aquí el astablo tiene una movilidad doble en la parte acetabular para que tenga mayor rango de movilidad y amplitud de movimiento sin que se luxe secuelas de una necrosis de una infección secuelas de una osteotomía de alineación una cadera que no se pudo manejar y descender se manejó como su neocetablo aquí ponemos otro tipo de prótesis como esta de la necrosis que simplemente es de constricción tiene un anillo especial para evitar que se luxe para que tenga mayor sujetabilidad de la cadera dentro del implante dentro de la cadera y no se luxe acá tuvimos que hacer un aumento con injerto óseo con un refuerzo metálico especial que es este es una reconstrucción especial con aumentos de hueso aquí tuvimos que hacer una cirugía donde se hace una diáfisectomía se quita parte de la diáfisis para descender y poder centrar la cadera la cadera inicialmente estaba aquí lo podemos bajar y descender pero haciendo una osteotomía como verán no son cirugías simples son cirugías muy complejas difíciles de hacer entonces se cuela también de un manejo en el niño donde se dejó el equipo el material y para quitar esto hay que escarbar se perdió prácticamente toda esta zona solo tratando de quitar el implante que se enterró se pudo salvar su evolución a la larga si es buena es buena el paciente pero no tenemos músculo aquí el músculo la musculatura está perdido este paciente siempre va a estar claudicando este es otro tipo de manejo donde se quiso alinear no entendemos que se quiso hacer aquí tiene un injerto que nunca prendió se hace la cirugía hicimos una osteotomía primero de alineación aquí está la osteotomía para tratar de alinear esto que parece que es una escopeta con bayoneta se quitó el hueso que nunca funcionó se pone la prótesis y no hay mayor problema se realiza la cirugía pero sí pide muchos requisitos y solicitaciones ya para terminar la artoplastía total de cadera es confiable sabemos que funciona mejor la cadera la calidad de vida del paciente es muchísimo mejor el problema es que en los pacientes las prótesis duran menos hay muchos estudios como estos que dicen en estudios de menos de 50 años que el índice de duración de estos es menor y si disminuye la edad 45 años todavía es menor ¿por qué fallan las prótesis en los jóvenes? uno puede ser por la patología de fondo mala calidad de músculo pobre estor óseo deformidades etcétera otro porque el paciente tiene mucha más actividad que el adulto otro porque se les dejó material entonces hay que hacer una doble cirugía tratar de quitar este material y poner la prótesis que puede conllevar pérdida de hueso y otro el paciente joven vive mucho más que un paciente adulto entonces tiene más tiempo siempre el manejo en el manejo ortopédico-pediátrico nosotros pedimos por favor una reconstrucción cuidadosa tanto de cápsula y músculos músculos muy importantes tratar de preservar los ejes sobre todo femorales y la restitución lo más anatómicamente posible de un acetabo cuidar la longitud de las actividades y retirar el material de osteocitos una vez que se terminó por los problemas que les decía anteriormente esto nos aliviaría muchísimo sabemos que las osteotomías siguen siendo la gran alternativa pero si ya vemos algunos cambios artrósticos no vale la pena hacer la osteotomía porque la duración es muy pobre para llegar a la artrosis final ya para terminar no tenemos nosotros el momento adecuado para cuando hacer una artroplastía total en un paciente que tiene secuelas de una displasia no sabemos si tenemos que hacer cuando empiezan a doler o decirle al paciente que se espere un poco más hasta que esté más grave pero el paciente dice yo quiero calidad de vida mientras estoy joven prefiero operarme esto es un poco complicado para nosotros la planificación es fundamental a veces hay que hacer necesario uso de prótesis especiales buscar refuerzos musculares transposiciones musculares especialmente en las displaces que la principal causa de claudicación es la insuficiencia muscular lo que les comentaba anteriormente y lo que pedimos y le agradecemos al ortopedista pediatra porque su función es reconstruir esta cadera mejorar la función de esta cadera extender la supervivencia de la articulación el mayor tiempo posible y preparar esta cadera para el siguiente paso que es la cirugía cortésica con nosotros ese es el gran trabajo que tiene el ortopedista pediátrico por lo que nosotros les estamos muy agradecidos para que podamos reconstruir y darle la mejor vida una mejor vida y funcionalidad a este paciente muchísimas gracias hola qué tal yo voy a hablar acerca de el diagnóstico temprano es una ley nacional el motivo de esta plática es hablar acerca de la historia de cómo esto se hizo ley y la historia pues es una historia larga pero yo voy a hablar acerca del momento en donde me incluyo en ella y yo me incluyo en ella en el año 2006 en el año en que se realiza el congreso de la sociedad mexicana de ortopedia estábamos discutiendo nosotros acerca del tratamiento en niños de tres años con displasia de desarrollo de la cadera variedad luxada que qué era mejor si realizarles una acetabuloplastía o una osteotomía varo derrotadora en esa discusión acalabrada estábamos cuando la doctora Dalia Sepúlveda intervino y dijo que en Chile esta plática era algo que ya no se hacía porque tenían el diagnóstico oportuno a partir de los tres meses con una radiografía y que realmente eran muy pocos los pacientes que terminaban con la necesidad de un tratamiento quirúrgico a esta edad el doctor Rayman que trabaja en el hospital San Borja nos dijo que más o menos ellos son un centro de concentración y que ya estaban realizando un promedio de cinco cirugías de reducción abierta al año en ese hospital es algo que a mí me impresionó mucho independientemente de que ellos tengan una cantidad de población mucho menor que la mexicana realmente para un hospital de concentración cinco cirugías de reducción abierta al año son extraordinariamente poco siguió la la plática salimos después de ahí y yo pregunté directamente a la doctora Dalia cómo habían hecho ellos para poder hacer que se metiera en la ley la toma de una radiografía a los tres meses de edad de manera obligatoria y ella muy sencillo me dijo bueno nos juntamos hablamos con la gente que es la legisladora de nuestro país planteamos el problema nos hicieron caso y se aplicó y ahorita estamos viendo ya las ventajas de este plan nacional es algo que nos impresionó mucho un grupo de ortopedistas del colegio nos juntamos y el primer paso lo dimos hasta el año 2011 hicimos este artículo en donde nosotros queríamos demostrar dos cosas primero que la displasia del desarrollo de la cadera si no se diagnostica a tiempo va a ser una enfermedad discapacitante de por vida y obviamente que esto va a generar costos costos a la nación y costos al individuo pero no sabíamos cuántos costos iba a generar así es que hicimos una tabla más o menos de cálculo nos basamos en la cantidad de población infantil que nacía en ese año y el número de diagnósticos que se están reportados en la literatura y en eso hicimos la conversión de la cantidad de cirugías que iban a necesitar aquellos pacientes que no se les hizo el diagnóstico contra los que les íbamos a hacer un diagnóstico oportuno y no iban a requerir el tratamiento más o menos a grandes rasgos es un poquito más de una tercera parte lo que es el gasto total en los pacientes que se les hacía el diagnóstico conservador y aquí cabe mencionar una cosa realmente la mayoría del gasto que se presentaba en el 2011 era por el control radiográfico en ese entonces no se tenían en todos los lugares o tan universalizado el uso de las radiografías de manera digital entonces se tenía que contemplar la impresión de las radiografías para el tratamiento conservador de estos pacientes que incrementaba en ese entonces el costo de una manera muy importante realmente si lo viéramos o si lo hiciéramos ahorita todavía el costo del tratamiento conservador sería muchísimo menos el siguiente paso se dio en el año 2013 el doctor Ramiro Cuevas Olivo me invita a hacer la actualización de la guía de práctica clínica para la displasia del desarrollo de la cadera nos juntamos fue un trabajo arduo para encontrar la medicina basada en evidencia que nos pudiera hacer esto realmente lo que me interesa es la exploración normal que fue lo que modificamos nosotros en donde decidimos logramos colocar que si teníamos un resultado de la exploración física normal y que el paciente no tuviera ningún tipo de factor de riesgo de todas maneras se le tomaron control radiográfico a los tres meses exactamente igual como lo tenía la guía de práctica clínica chilena si la radiografía era normal pues entonces ya iba a ir a control de vigilancia de niños sanos ¿por qué la radiografía? porque sabemos que hay muchos pacientes sobre todo los que tienen displasia cetabular pura pues no van a tener ninguna característica en la exploración física que sea de llamar la atención y muchos de estos pacientes como dice aquí no tienen ningún tipo de factor de riesgo ese mismo año el doctor Raúl Frías Austria y el doctor Guillermo García Pinto me invitan para hablar con el doctor con el senador Fernando Mayans Cannaval le planteamos la necesidad y nuestra inquietud de poner en la ley una modificación que hiciera obligatoria la toma de un ultrasonido o una radiografía a todos los niños para la detección oportuna de la displasia del desarrollo de la cadera de todas sus variedades él nos comentó que veía dos puntos el primero teníamos si sabíamos nosotros cuánto era el costo obviamente nos sirvió mucho el artículo que habíamos publicado donde demostramos que el costo del tratamiento conservador y de la de adelantarnos esta situación era mucho menor que el tratamiento quirúrgico y el segundo punto era bueno ok lo hacemos y quién va a tomar los ultrasonidos ese fue un problema en ese entonces a las únicas personas que yo conocía que tomaran ultrasonidos era la doctora Gabriela Morales al doctor Carlos Vidal al doctor Pablo Castañeda el doctor Raúl Taquenaga y un servidor realmente seguramente había más gentes pero los únicos individuos con los que yo tenía contacto en ese entonces eran nosotros cinco entonces pues era algo difícil de mover en ese entonces pero bueno por algo hay que empezar yo les comenté mientras esto no sea una ley no va a haber más gente interesada en realizar o aprender el método así es que pues un paso a la vez y así fue como se hizo empezó el manejo el doctor el senador perdón Fernando Mayanz hace una presentación de la modificación de la ley en la Cámara de Senadores y esta se acepta a favor con modificaciones el 23 de abril del 2013 en el mismo año yo estaba muy feliz estaba la verdad realmente créeme que muy contento porque habíamos pasado ya no solamente el Comité de Salud de la Cámara de Senadores sino ya había sido aceptada por la Cámara de Senadores en ese punto pero bueno la política es la política estas cosas suceden así es como pasa y a la hora de llegar esto a discusión en la Cámara de Diputados pues lo que sucede es que el 10 de diciembre del 2014 se desecha la minuta en el que se pedía adicionar una fracción 5 al artículo 61 por lo cual el dictamen de esta modificación de la ley se hace como negativa la verdad es que en ese punto yo estaba muy triste un poquito decepcionado porque pues fue el trabajo de mucha gente hasta ese momento muchos planes pero bueno así es esto se logró que para el 20 de febrero de 2015 al menos en el Distrito Federal en ese entonces Distrito Federal se lograra que fuera obligatorio el examen clínico a la primera semana de nacimiento al primer mes segundo, cuarto, sexto, noveno y decimos segundo mes de edad y si veían alguna alteración esto es muy importante si en el examen físico había algún problema entonces en ese entonces se tomara un trasunido de cadera o una radiografía ante lo posterior de pedidos realmente no era lo que nosotros queríamos porque al seguir este pensamiento las displaces acetabulares puras se iban a seguir pasando pero bueno al menos teníamos eso para el 28 de julio del 2015 el artículo 61 en su punto número 5 solamente decía que se tenía que hacer la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo y la promoción de la integración y del bienestar familiar era lo único que decía no decía más pero pues una vez más bueno basados en el artículo 64 donde hablan acerca de la atención materno infantil habla en el punto número 1 la necesidad de realizar una prevención y atención oportuna de los padecimientos de estos usuarios basados en este artículo 64 la política vuelve a ser la política y entonces ¿qué sucede? que para el 16 de diciembre del 2016 se hace ya por fin la modificación al artículo 61 en su punto número 5 en donde dice la atención oportuna y temprana de la desplacia en el desarrollo de la cadera a través del examen clínico en la primera semana de nacimiento al primer mes de edad a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis entre el primer y cuarto mes de vida aquí hay algo importante ya no hablan acerca de si tienes o no alteraciones en examen clínico sino es de manera universal la toma de ultrasonido ¿funciona esto? pues sí si funciona nosotros aplicamos en el Instituto Nacional de Pediatría la clínica de displasia de cadera y a partir del 2018 empezamos a notar un descenso significativo en el número de cirugías desde un promedio de 100 al año hasta un promedio de 27 en el año 2018 que hicimos ese corte para el año 2019 tuvimos 8 reducciones abiertas y 3 reducciones cerradas en el año 2020 pues por cuestiones de la pandemia no es un año que sea muy valorable pero si hubo ciertas cosas que nosotros hicimos todavía para mejorar el año 2019 mejoramos la calidad de la toma de los ultrasonidos universalizando el estudio por medio de la técnica de GRAF que eso ayudó mucho y se hizo una campaña muy importante de conocimiento dentro del hospital para poder nosotros captar lo más pronto posible a todos los pacientes entonces esto ha hecho que obviamente aumente el número de pacientes que vemos en la clínica pero también ha disminuido de manera significativa el número de cirugías que estamos realizando en estos pacientes lo más importante de todo esto es entender que esto es una ley y como es una ley es obligatorio explorar a todos los niños cuando ya lo menciona como lo dice la ley a la primer semana de vida al primer mes a los dos a los cuatro a los seis a los nueve y a los doce meses es una ley se tiene que hacer de todas formas con las maniobras que nosotros conocemos discrepancia de pliegues barro y otolania a los niños que les toca limitación a la abducción todo lo que sea necesario dependiendo de la edad se tiene que hacer para revisar a todos estos niños y hacer un diagnóstico y también es una ley por lo tal es obligatorio tomar un ultrasonido o una radiografía AP de pelvis durante el primer mes y el cuarto mes de vida ¿a quiénes? a toda la población infantil esto es bien importante porque nos va a permitir detectar con esto los pacientes que hacen una displasia septabular y se les puede dar un tratamiento adecuado ya más adelante hablarán acerca de esto en particular pero es bien importante que entiendan que como es una ley es obligado las dos cosas el estudio por medio de un ultrasonido o una radiografía en su defecto y la exploración física en los tiempos que les estaba yo comentando ya por último pues darles las gracias gracias a la oportunidad de hablar acerca de esta historia que me tocó vivir esta historia continúa van a seguir ahorita hablando de lo que sigue en la historia y este muchas gracias no solamente es mío sino de los niños que se están empezando a ver beneficiados por esta modificación de la ley y créanme que es lo que funciona créanme que hay que cambiar el pensamiento si se logra hacer el tratamiento de estos niños es muy bueno y es muy efectivo muchísimas gracias muy buenas tardes en la tarde de hoy vamos a hablar sobre detección temprana en la displasia del desarrollo de la cadera mi nombre es Juan Carlos Ocampo pertenezco al grupo de dirección de educación SLAOTI y queremos hablarles sobre el plan que tenemos con la OPS para el desarrollo de un programa conjunto para nadie es un secreto que estos dos últimos años han tenido varios tropiezos por lo menos en cuanto a la salud sin embargo hemos visto que en cuanto a las comunicaciones pasamos de tener unos sistemas o varios sistemas y en la actualidad casi que nos estamos rigiendo solamente por la web es así que solamente entre el año pasado y este año hemos tenido aproximadamente algo más de 30 seminarios donde hablamos de displasia de la cadera sin embargo en todos ellos o en la gran mayoría de ellos hablamos solamente del tratamiento desde hace algún tiempo y con el inicio de la pandemia logramos de alguna forma desde la sociedad latinoamericana tener una visión sobre la educación no formal para cada uno de nuestros países y es así que en el 25 seminario se presenta el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera entonces partimos de una unión entre pocos para realizar ya en conjunto la evaluación de qué era lo que nosotros estábamos realizando en algún momento y llegamos al punto donde empezamos a revisar cada una de las guías que se podían haber realizado en cada uno de nuestros países esta es la reunión donde el grupo de Chile encabezado por la doctora Dalia Sepúlveda nos hace la presentación sobre el protocolo de Medellín que es un acuerdo que se realizó en el 2016 y que tuvo una nueva propagación en la información desde el año pasado es así que ellos plantean cuatro pilares fundamentales para realizar nuestro tamizado a nivel latinoamérica que son la universalidad en la toma del examen que sea de manera oportuna la calidad en cuanto a la toma de estos exámenes y más que los exámenes como los programas de tamizado en general y además que sea accesible entonces desde la Slaoti tuvimos una idea y es cómo hacemos que un programa de detección temprana tenga una visión un poco más general para toda latinoamérica y ahí es donde llegamos a la organización panamericana de la salud entonces nos dimos cuenta que realmente el trabajo que nosotros estamos realizando es algo chico en comparación a todo el trabajo que necesitamos y las manos que necesitamos unir de aquí en adelante sin embargo la Slaoti realiza este trabajo con la OPS para llegar a cada uno de los países en latinoamérica y es así que esta comunicación va a estar desarrollada desde el punto en el cual va a haber difusión para cada país cada país tiene un representante de la OPS y ellos serían de alguna forma los embajadores o los encargados de dar el programa que nosotros como sociedad estamos tratando de plantear en conjunto lo otro es generar unas guías de recomendación en la práctica clínica como sabemos las políticas nacionales para cada país son diferentes sin embargo pensábamos cómo poder llegar a cada uno de los países y es así que las guías de recomendación toman fuerza ya que ellas como su nombre lo indica son guías de recomendación pero no tienen nada que ver con la política interna de cada país de ahí que podamos desarrollar un programa muy parecido a lo que sucede con los programas de RCP por ejemplo donde cada cierto tiempo pueden llegar a tener algún tipo de actualización y eso es lo que queremos hacer en este momento a finales del año pasado cada uno de los países en cabeza de cada uno de los presidentes afortunadamente por la virtualidad logramos de alguna forma hacer que se conectaran los 21 países y se nombraron 21 representantes para nuestro programa de tamizado de cadera inicial ya tuvimos una primera reunión el 30 de noviembre del año pasado donde prácticamente fue una reunión de conocernos tratar de dar algunos puntos de vista generar algunas lluvias de ideas y después se generó una nueva reunión con la OPS donde les comentamos a ellos que ya estábamos organizados los 21 países para tener un avance en cuanto a este programa y vimos como ellos nos daban unas características en cuanto al trabajo que desarrolla OPS para Latinoamérica entonces ya con esas reglas de juego fuimos a una segunda reunión el mes pasado esto es algo que relativamente es muy nuevo y creería que estamos avanzando a pasos agigantados donde logramos llegar a cuatro grupos en los cuales solamente vamos a trabajar en el tamizado o en la detección temprana el primer grupo es un grupo de definiciones tenemos que colocarnos de acuerdo entre todos para hablar el mismo idioma y saber qué es una un tamizado o una detección temprana y una detección tardía voy a saltar el grupo de atención primaria y ya les contaré al final porque es la integración de todo el programa en el grupo de rayos X vamos a hablar un poco sobre las características de las radiografías y de la toma de la misma pero además sobre qué políticas internacionales se han tomado al respecto para hacer que los rayos X sean hoy por hoy parte de nuestro diagnóstico entre comillas precoz y los grupos que han desarrollado tecnologías como el ultrasonido o la ecografía puedan llegar de alguna forma a tener mayor cabida hoy por hoy dentro de nuestros sistemas de diagnóstico el grupo de atención primaria va a ser quien va a integrar todo este conocimiento y alguien lo decía en días pasados en una de nuestras reuniones que nosotros como ortopedistas y traumatólogos infantiles somos interconsultantes de la pediatría muchas veces el pediatra es quien nos envía el paciente para hacer esta valoración de ahí que seamos interconsultantes pero tenemos un teléfono roto entre la parte pediátrica y la parte de ortopedia y traumatología entonces queremos generar como algunas vías o canales de comunicación para poder que este programa sea algo más efectivo para cada uno de nosotros es así que OPS está pensando en darnos un espacio dentro de las comunicaciones que ellos tienen al día de hoy casi la gran mayoría copadas por todo lo que es COVID a nivel mundial pero ellos manejan 11 objetivos que creería están para cada uno de los programas que se puedan desarrollar como lo son el acceso al servicio de salud los recursos humanos en cuanto a salud el financiamiento la tecnología en fin todos estos llevan un grano de arena a lo que nosotros queremos que es querer que este programa no sea para cada uno de los países sino que se genere como un programa a nivel latinoamérica OPS nos da la posibilidad de realizar publicaciones también dentro de su página y va a ser algo muy parecido a lo que está sucediendo con el coronavirus en este momento donde podemos tener no solamente la información de algún tipo de recursos sino las guías técnicas materiales de comunicación etcétera para la displasia en el desarrollo de la cadera lo otro y esto es algo que de pronto puede ser muy de alguna forma quisiéramos que pudiera suceder en algún momento es poder llegar a tener de alguna forma un dato epidemiológico por país sé que o sabemos que es muy complicado pero realmente lo que nosotros no medimos no lo vamos a poder controlar y es algo en lo cual todos los problemas que han abarcado en algún momento salud pública han llevado a tener ese tipo de estadística y es así como tenemos digamos esa idea para llegar en algún momento a las guías de la OPS entonces algo en lo que quiero llamar la atención es que si nosotros vemos qué temas en salud hay de ortopedia y traumatología si uno coloca por ejemplo cadera o cualquier patología ortopedia o traumatológica vemos que no existe ningún programa a nivel OPS y de ahí que consideremos que es una buena idea realizar este programa con ellos estos son los programas que ellos tienen al día de hoy vemos múltiples patologías con una gran importancia porque la gran mayoría son enfermedades que son influyen dentro de la población de manera significativa y vemos como cada una de ellas si tienen algún momento algún tipo de respaldo desde el punto de salud por cada país va a lograr tener un mejor quisiéramos que fuera un mejor control pero la idea es poder nosotros por lo menos aparecer como un programa dentro de todos estos múltiples que se han desarrollado y muchos de ellos afortunadamente para nosotros han sido realizados por los pediatras lo cual hace que si explicamos un problema de salud pública para pediatría y para la población en general podría ser con unos resultados bastante interesantes y es lo que estamos esperando de aquí en adelante entonces si ustedes se dan cuenta existen múltiples programas que ya están organizados con guías de recomendación pero nuestro problema de salud pública va a ser la cadera infantil entonces no solamente vamos a estar dentro de la plantilla de eventos sino que vamos a tener algo más de difusión pero como sociedad y como integración a nivel latinoamérica lo cual nos va a llevar incluso a poder realizar algún tipo de publicación y como les decía inicialmente no solamente OPS está interesado en el programa para latinoamérica sino realmente podría ser algo que nos dé un espacio de forma internacional y latinoamérica sería el plan piloto de alguna forma quisiéramos que algún día en este lado apareciera el día internacional de la displasia de la cadera así como existe el día mundial del agua o de cualquier enfermedad y es crear conciencia que creo hoy por hoy es parte de lo que estamos llamados a realizar como grupo y como sociedad este es nuestro grupo con el que hemos trabajado desde hace algún tiempo realmente creo que todos estamos muy entusiasmados por realizar este tipo de actividades que van a ser para toda la niñez latinoamericana y lo más importante es saber que la comunicación que tenemos entre todos nosotros es la que realmente va a hacer que estos programas sean llevados a cabo en algún momento es un camino largo tenemos múltiples metas tenemos que trabajar mancomunadamente unos con otros tenemos que tener disciplina humildad todas las características que ustedes pueden ver en esta escalera pero como bien lo dice nuestro gráfico sabemos que no va a ser fácil pero yo creo y estoy seguro que cada uno de nosotros cuando vemos un niño que llega con un diagnóstico tardío a nuestra consulta pensamos donde estaría el error y creo y creo que este es el momento en el cual podemos de alguna forma enmendar el mismo por lo cual pensar en que este esfuerzo valga la pena es algo bastante importante para cada uno de nosotros y ese es el plan que queremos presentarles hoy por hoy entre la sociedad latinoamericana de ortopedia y traumatología infantil que somos todos y cada uno de nosotros y la comunicación que tenemos de oro en este momento en el segundo año de inicio de la pandemia para crear un programa en el cual dejemos huella para futuras generaciones y que de alguna forma esto nos ayude a resolver parte del problema que tenemos cada uno en cada uno de nuestros países una feliz tarde a todos bueno creo que todos estamos de acuerdo en que las pláticas fueron excelentes más que excelentes de verdad muchísimas gracias a cada uno de los ponentes no sé si se pusieron de acuerdo si las hicieron juntos porque de verdad creo que concatena una con la otra de una manera casi excepcional quiero darles las buenas noticias tenemos 474 asistentes a esta sesión desde México hasta Argentina están todos los países aunque sea uno incluso hay alguien de España que está aquí presente viendo esto que creo yo que más que una simple sesión de displasia de cadera es una sesión bastante reveladora de que el gremio de la ortopedia pediátrica está más unida de lo que se cree que no hacemos tanto ruido pero que tenemos unos grupos muy sólidos que nos notificamos que nos difundimos información y que esto se ve aquí porque no solamente México está presente está presente muchísima gente de otros países que están interesados en esto y lo que demuestra que la displasia de cadera es un problema de salud pública como bien lo dijo Juan Carlos pues prepárense porque tienen un montón de preguntas yo ya no sé ni cómo empezar buenas noches doctor Vidal ¿cuáles son las utilidades y limitaciones de la resonancia magnética en el manejo y seguimiento del paciente con displasia del desarrollo de la cadera? de manera inicial como diagnóstico creo que sería un estudio muy elevado hay estudios mucho más fáciles de obtener a la mano la radiografía y el ultrasonido como ya lo habíamos comentado son los dos estudios más accesibles sin embargo para darle un seguimiento por ejemplo pacientes que hayan sido sometidos a una reducción cerrada y colocación de un yeso en primera posición o una incluso una reducción abierta cótilo para poder ver de manera estructural y de manera más fidedigna cómo se ha ido remodelando todo el techo acetabular toda la región del cótilo si podríamos utilizar una resonancia magnética bajo sedación incluso yo es uno de los protocolos que utilizo cuando hago las reducciones cerradas y coloco a los bebés en un yeso en posición humana o primera posición al tercer mes de ser posible les hago una resonancia magnética bajo sedación y afortunadamente la gran mayoría de las ocasiones se puede cotejar una muy buena remodelación del cótilo entonces es una herramienta muy útil desafortunadamente es una herramienta costosa que no en todas las unidades hospitalarias se cuenta con ella no es forzosa para tomar la decisión de retirar el yeso pero detenerla pues es una herramienta invaluable claro que utilizarla creo que vale mucho la pena pero dependerá de muchas situaciones lo económico y la accesibilidad sí creo que el tema de la resonancia pues ya estamos hablando de un paciente que probablemente se diagnosticó tardíamente que ya tiene un tratamiento quirúrgico bien se ha cerrado abierto y que probablemente quiera saber algo muy puntual de la remodelación de esa cadera pero no debemos olvidar que el paciente igual va a estar bajo una sedación que siempre hay riesgos inherentes a este tipo de situaciones y que no debe ser tomado de rutinas como bien lo dice el doctor es una herramienta muy útil para aquellos casos que yo creo que se están haciendo complejos o que necesitas ver con certeza que esa cadera está remodelando de la manera que tú quieres pero el ultrasonido es mejor el ultrasonido el ultrasonido el diagnóstico temprano el trabajo del doctor Juan Carlos Ocampo y lo que está haciendo es la OT con la OPS yo creo que por algo es ¿no? muy bien aquí hacen una recomendación el doctor Giuseppe Sierra muy cierto es determinante integrar a los pediatras neonatólogos residentes y traumatólogos ortopedistas en este proyecto definitivamente estamos todos de acuerdo en eso los felicitan excelentes ponencias saludos desde El Salvador ha sido de gran utilidad lo que nos están mostrando en este webinar para la detección temprana de la displasia de cadera muchísimas gracias hacen una pregunta que por qué solamente hablas del ultrasonido y no das recomendaciones como el porteo la posición de las piernitas yo creo que bueno eso es algo que he sabido que la buena posición hay que tenerla son recomendaciones que se dan en consulta sobre todo aquellos niños que no tienen una patología pero que una vez que es diagnosticado con la displasia digo yo no sé qué opinan ustedes pues vamos a tratarla qué otras recomendaciones quieran dar para estos pacientes que se les está proponiendo el diagnóstico universal doctor Isunza nosotros tenemos ya tiempo manejándolo como todo un método el doctor Carlos Vidal y obviamente tú están bien enterados el método de reducción dinámica con el arnés de Pable y entenderlo que no es un arnés sino es un método y parte del método es el diagnóstico oportuno el método adecuado y el seguimiento adecuado entonces realmente se pueden mandar ese tipo de ejercicios pero lo más importante es el tratamiento con el con el método Pable aquí le dicen pregunta para el doctor Vidal pero yo creo que es para igual el doctor Ocampo puesto que puede ser por temas de región dice ¿por qué ya no usan el aparato abductor de rino en pacientes con displasia en edades entre los 6 y 12 meses? yo no sé si el doctor Ocampo tiene experiencia en eso tampoco lo usa o alguno de ustedes lo recomienda o porque no lo recomiendan no no conozco el no lo conoces el aparato de rino no no sé si de pronto tenga algún otro nombre es una es una marca comercial según realmente realmente el mejor método de tratamiento sin duda antes de los 6 meses de edad es el arnés de public es el que ha mostrado tener la tasa más alta de éxito alcanzando tasas de hasta el 98% como ya lo habíamos comentado es un muy buen sistema sin embargo también tiene ciertas deficiencias y eso es que una vez que hemos llegado a una edad en donde el bebé es lo suficientemente fuerte es grande se va a pelear con el arnés va a ser intolerante al tratamiento y entonces vamos a tener que pasar a un punto un poco más digamos agresivo en el sistema de tratamiento y eso puede ser una reducción cerrada bajo sedación ahora bien está también bien demostrado que las férulas abductoras pueden ayudarnos en determinado momento entre los 6 y los 12 meses a terminar de controlar esta cantidad de ángulos que nos hacen falta hay un artículo muy interesante del doctor Woody Sankar es médico ortopedista pediatra en Filadelfia y él pudo demostrar que utilizando el arnés semirrígido durante las noches a partir del sexto mes y hasta el año de vida se puede alcanzar todavía una recuperación hasta de 6.1 grados en el índice acetabular lo cual es muy bueno eso podría incluso sacar al bebé del riesgo quirúrgico si a lo mejor me faltan 4 o 3 grados para estar dentro de la zona de seguridad este tipo de prótesis abductoras semirrígidas si nos pueden complementar el tratamiento en ese periodo y entonces no ser tan agresivos como con una reducción cerrada bajo sedación pero son sistemas que a final de cuentas son complementarios para este para esta edad este tiempo que nos hace falta y si bien si tienen una gran utilidad muchas veces no son el tratamiento final si tengo a lo mejor un índice acetabular de 45 pues con esta órtesis semirrígida no voy a lograr disminuir al rango de seguridad por debajo de 20 grados entonces ahí si voy a necesitar algo más agresivo ¿alguien quiere agregar algo más? no sé si Debbie tenga algo que decir muy bien creo que hay que individualizar los casos ok es importante recordar que el diagnóstico tardío es después de los tres meses de edad eso ya está establecido eso es así y ya lo demostró muy bien el doctor Vidal en su plática cómo cae el porcentaje de éxito del tratamiento una vez que hacemos un diagnóstico tardío y aquí voy estamos acostumbrados a que cuando hablamos de displasia de cadera todos imaginan una radiografía de una cadera ya luxada o con una displasia muy severa eso es lo que está en la mente de todos y creen que así es cuando se diagnostica y que así es cuando se trata y entonces no importa qué tan buenos cirujanos ortopedistas pediatras seamos y cuántas medallas de honor nos pongamos el doctor Mérida nos acaba de dar una cachetada de guante blanco con su plática puesto que sin importar la osteotomía que se realice en las mejores manos posible el porcentaje de pacientes que va a terminar en una prótesis y lo que vamos a hacer sufrir a los doctores de prótesis con la cantidad de todo lo que él dijo porque me impresionó que el trabajo del doctor Isunza saca una cuenta de una prótesis primaria pero nada tiene que ver con todo el armamento que nos mostró el doctor Eber en las cirugías a las que se ha tenido que enfrentar posterior a cirugías de ortopedia pediátrica aquí hay una pregunta para el doctor Mérida donde le pregunta cuál es el par de fricción que usted prefiere en pacientes jóvenes doctor esa es una pregunta que siempre me hacen cuál es el par de fricción que más utiliza como decía en un principio no todos son igual no a todos les queda el mismo coche no es el mismo un Rolls Royce que una camioneta 4x4 dependiendo de las circunstancias una persona joven con un peso relativamente normal ligeramente cargado de peso el mejor par el que más dura sin lugar a dudas es el par que se llama duro duro cerámica contra cerámica este par dura muchísimos años pero tiene un problema si se golpea se puede romper ese es el problema otra opción es poner un par duro que sería cerámica contra un plástico que es el más común pero un plástico de ultra alta densidad de enlaces cruzados e inclusive ya con vitamina D que hace que se evite que se oxide esa es la otra opción entonces resumiendo un par duro duro cerámica cerámica y un par duro blando cerámica con polietileno pero de última generación para que tenga mayor durabilidad el paciente muchísimas gracias doctor se siguen agregando preguntas muy bien el objetivo de los ortopedistas pediatras que la difusión del tamizaje de cadera sea universal y que de esa manera ningún paciente joven tenga que ser sometido a una artroplastía secundaria ADDC todos los ortopedistas debemos difundir el cumplimiento del gran logro de establecer el tamiz de cadera por ley saludos a todos muy buenas noches doctor ah no ya perdónenme excelentes ponencias aquí hay una pregunta capciosa doctor Vidal en cursos en el hospital Schreiner sobre prueba de los 20 segundos el ultrasonido solo para confirmar cobertura de la cabeza mínimo del 50% ¿está de acuerdo con eso o qué opinión tiene al respecto? bueno lo que pasa es que hay distintos métodos de tamizaje por ultrasonido han sido descritos por Harky que es quien describió el método dinámico por Graff quien describió el método estático por Tergesen también quien describe parte de esta cobertura del 50% no es que uno esté peleado con el otro sin embargo hay métodos que son más reproducibles el método que es más altamente reproducible es el descrito por Graff porque de manera objetiva nos solicita cotejar dos listas que cada una de estas listas debe de incluir ciertas características anatómicas en el estudio entonces eso lo hace ser más reproducible sin embargo el método de Harky en donde podemos valorar de manera dinámica si hay estabilidad o hay inestabilidad también es un método útil y el del 50% bueno pues una cadera que tiene una buena profundidad a nivel de la copa y que tiene mayor cobertura del 50% nos garantiza que es una cadera que está bien cubierta si a mí me preguntan vale la pena a veces hacer los tres métodos porque ya tenemos al paciente en la mesa de exploración tenemos el ultrasonido la parte más compleja en el sentido del ultrasonido es hacer la técnica graph es la más reproducible pero necesita cierta expertis pero si ya logré hacer la técnica graph ya hice mis mediciones ya realmente dejo correr el ultrasonido y de manera dinámica en tres o cinco segundos puedo ver si hay estabilidad o no entonces es un complemento no es que una esté peleada con otra son técnicas diferentes hay unas que son más reproducibles y graph sin duda es la más reproducible bueno estoy de acuerdo creo que como bien dijo el doctor Isunza desde el 2019 implementamos el método graph como el método inicial si se combina con otros métodos como bien dices una vez que lo tenemos en mesa y con el ultrasonido pues ya se te antoja ver otras proyecciones pero vimos una digamos nos quedamos más tranquilos en lo que estábamos diagnosticando nos dimos cuenta que era más reproducible incluso intraobservador e interobservador y nuestros residentes ya podíamos confiar incluso en los ultrasonidos que toman nuestros residentes para el doctor Mérida otra vez buenas noches ¿qué opina usted de la osteotomía tipo GANS y algunas otras? ¿considera que ya no están indicadas en ningún momento de la DDC como cirujano de cadera de adulto o qué preferencia tendría o sea tendría alguna preferencia respecto a esas osteotomías? No la osteotomía de GANS tiene en mi opinión es el mejor tratamiento para una dispuesta de cadera nada más que tiene una condición tiene que ser una cadera funcional es decir una cadera que no tenga artrosis porque en cuanto la cadera presenta artrosis se hace la osteotomía de GANS o la que ustedes quieran hacer su durabilidad es muy poca porque va a presentar artrosis a corto plazo si voy a hacer una osteotomía como bien decía una de las pláticas cuando ya hay datos de artrosis y sé que va a durar 5, 6, 7 años yo prefiero hacer de una vez una prótesis repitiendo la osteotomía de GANS en mi opinión es el mejor tratamiento en osteotomía un paciente joven cuando llega con nosotros lo que pasa es que mi plática iba dirigida a artroplastía total de cadera no a otros manejos por eso es que lo orienté totalmente a cadera pero osteotomía de GANS cuando es viable es fundamental y es mi preferido puede puntualizar que es viable cuando dice a este sí le voy a hacer GANS no lo voy a llevar a prótesis o este definitivamente no cuando ya tiene datos de artrosis si ya tiene datos de artrosis grado 3 4 indudablemente ya no sirve un 2 dudoso yendo a 3 yo ya prefiero hacer una prótesis total de cadera pero si veo que tiene una artrosis inicial grado 1 si acaso un poquito más yendo a 2 me da opción todavía de hacerle una cirugía conservadora en este caso la osteotomía de GANS perfecto aquí una preguntita para los 3 este quienes consideran que deberían hacer el ultrasonido de cadera preguntan si el radiólogo si el pediatra si el ortopedista pediatra que lo sepa hacer exacto es una pregunta muy interesante pero la realidad es que quien lo quien lo puede interpretar quien lo sepa hacer y quien esté entrenado en la técnica porque todo mundo dice que hace graph pero realmente cuando analizamos el graph el 99% de los de los ultrasonidos no son graph son una técnica que quiere asemejarse entonces realmente quien lo debe de hacer quien lo sepa hacer perfecto preguntan displasia severa más de 30 grados sin datos de subluxación y concentraje adecuado radiológico en abducción que sugieren de tratamiento no pone edad yo creo que va a depender mucho de la edad de la paciente pues en general pues creo que son básicamente las preguntas utilidad del ultrasonido de cadera después de los 6 meses de edad si no y por qué pues disminuye mucho la utilidad realmente lo que se sabe es que no es la edad como tal la que te limita o no el que puedas hacer el ultrasonido porque incluso hemos tenido niños de 4 meses que ya no es útil hacerles el ultrasonido el que determina el punto crucial de poderlo o no hacer es la presencia del núcleo de osificación sabemos que el ultrasonido es un estudio que funciona a base de ondas de sonido que cuando choca con los tejidos forma imágenes cuando estas ondas de sonido chocan contra una estructura ósea van a rebotar las ondas de sonido y en la parte de atrás en la parte posterior se va a generar una sombra acústica muy grande uno de los principales puntos para realizar la técnica graf es que forzosamente se tiene que ver el osisquium también conocido como lower limb y si ese no se logra ver debido a la amplitud de la sombra que nos está generando el núcleo de osificación entonces ya no me sirve el ultrasonido por eso es que la edad no es como tal un parámetro para tomarlo en consideración es si puedo o no observar todas las estructuras que el estudio per se me pide muy bien para el doctor Ocampo con respecto al protocolo de Medellín sigue activo o cómo está la situación ahora que veo que están tomando como nuevas medidas y nuevas relaciones con la Organización Panamericana de la Salud Sí Gabriela a ver te voy a dar varios puntos ante lo que está sucediendo en este momento lo primero que quisiera puntualizar creo que ya todos lo hemos hablado de alguna forma es que el mejor tratamiento es hacer una identificación temprana y eso es algo que muchos de los países lo han venido haciendo bajo sus realidades llámese México llámese Chile llámese Colombia cada uno ha tenido una forma de estudio de cada uno de sus pacientes entonces el protocolo de Medellín que es presentado en el 2016 reúne todas las características digamos de estudios que se hicieron en Chile de la forma como ellos lo hicieron y nos lo presentaron a nivel Latinoamérica este protocolo se vuelve a refrendar el año pasado y es parte de la base del programa que estamos montando en ese momento con OPS pero es solamente una parte no es no todo se rige con el protocolo de Medellín y la razón es la siguiente OPS lo que está solicitando en este momento es nuestra participación como organización lo que ellos pueden ver es que nosotros estamos organizados y como les dije en la presentación lo principal de todo esto es entender que ellos nos van a ayudar a replicar las guías de recomendación pero las políticas internas de cada país las políticas públicas es muy difícil que sean unas similares a otras todas son muy diferentes entonces este primer paso que estamos dando es generando definiciones creando grupos de apoyo pero el protocolo como tal ya está descrito está aprobado es algo que viene digamos se ha venido estudiando durante algún tiempo se ha generado inclusive algún tipo de cambios pero creo yo que los ponentes del protocolo son digamos las personas encargadas de hacer la parte del protocolo que es algo adicional a lo que nosotros estamos haciendo en este momento con OPS que es abrir la puerta a hablar con pediatras tener la posibilidad como lo dijimos en las presentaciones al ser interconsultantes nosotros realmente lo que necesitamos es tener una conexión con pediatría que muchos de nuestros países no las tienen entonces creería yo que el mejor tratamiento en algún momento es esta identificación temprana pero creo que también esa conexión es la que no tenemos y es la que debemos lograr en algún momento por último tener en cuenta Gabriela que estos programas si ustedes se dan cuenta también lo mencionaba en la presentación cada uno de las presentaciones de los webinars que hemos visto al día de hoy tienen tanto protocolos de tamizado de manejo y de tratamiento pero muchas veces no son los mismos entonces cuando hablamos de esta oportunidad de oro de esta virtualidad donde podemos de forma muy amigable entre todos enseñarnos y ver cuál es el trabajo de lo que se está haciendo en cada uno de nuestros países se logra realmente tener este apoyo en el cual caminamos todos hacia el mismo sitio y es que creo que todos queremos hacer un tamizado temprano entonces y es lo que no hemos logrado muchos no lo hacen porque no tienen recomendaciones digamos como país otros no lo hacen porque el caso por ejemplo de los ecografistas no sé qué tanta pelea tuvieron ustedes en México pero por ejemplo países como Colombia e incluso Chile tienen problemas para hacer la realización de la ecografía por parte de los especialistas lo que estamos buscando es ese apoyo desde la OPS para que los países por ejemplo Bolivia Perú donde no se tiene como ley tomar la radiografía a los tres meses o no se logra tomar a los tres meses quede como una guía de recomendación empezando por los pediatras entonces si se dan cuenta realmente lo que estamos haciendo hoy por hoy es tomar las ideas de cada uno de ustedes tratar de tomar esas fortalezas y aprender entre todos para ver cómo podemos solucionar algo que es la primera línea de tratamiento y es identificar el paciente tempranamente con el perdón del doctor Mérida nosotros de verdad las osteotomías y todo eso quisiéramos no tener que verlas y yo sé que ustedes también de alguna forma bajaría de pronto un poco la cantidad de prótesis pero creo que realmente es lo que queremos buscar en este momento tratar no me vayan a matar por el comentario pero la idea es que lo que queremos es de verdad no tener que tratar los pacientes tardíamente es muy muy importante hacer programas de detección temprana muy bien tengo que ceder la palabra al doctor Negrete nada más doctor Negrete denme dos minutos quisiera un comentario de cada uno de los ponentes pues su mensaje final que opinan el doctor Mérida ve lo que nosotros ya no vemos los damos de alta creyendo que hicimos un gran trabajo y después le llegan a él yo quiero su comentario doctor y así de cada uno de los ponentes para ceder la palabra al presidente del colegio primeramente agradecerles de todo corazón por el trabajo que hacen ustedes porque si ustedes no hacen ese trabajo créanme estos pacientes no llegarían a ponerse siquiera ser candidatos para una cirquia protésica lo único que nosotros pedimos es que cuando hagan el trabajo piensen en que tienen una opción todavía que es la cirquia protésica es lo único que pedimos no hacer el trabajo por salir del espacio y que quede bien en ese momento sino piense en la segunda opción pero agradecidos si estamos porque realmente es un trabajo grande el que hacen ustedes muchas gracias doctor Isusa entender que es una ley que se tiene que hacer sí o sí y que el diagnóstico oportuno es antes de los tres meses de edad yo creo que ese es el punto máximo la intención es que los pacientes como ya comentaron ahorita es que no se opere entonces esos dos puntos es una ley antes de los tres meses de edad gracias doctor Vidal desde que nada muchas gracias también por la invitación y bueno realmente como decía el doctor Isusa hacer entender a todo el gremio médico que esto ya es una ley que debemos de permearlo en todo el grupo médico nosotros como ya bien lo decía somos interconsultantes y quienes tienen la obligación primaria de saber que esto se le tiene que pedir a todos los bebés son los pediatras desafortunadamente seguimos escuchando pediatras ya con mucha experiencia que dicen que nada mejor que sus manos que llevan 30 o 40 años diagnosticando displasias solo con sus manos ahí es donde uno se queda pensando y dice bueno son pediatras ven niños y aquí es donde tendríamos que acercarnos al doctor Mérida y preguntarle cuántos son los pacientes que estos pediatras dejaron escapar o solo hacer las exploraciones manuales y que hoy el doctor les está colocando prótesis por eso los pediatras siguen oyendo que las manos son lo mejor porque no terminan de ver lo que el doctor Mérida y sus colegas que ponen prótesis hacen todos los días entonces debemos de permear hasta lo más bajo de la pirámide de tratamiento y eso es medicina de primer contacto los pediatras doctor Ocampo mensaje final mi mensaje final es yo creo que de verdad estamos en un momento en el cual podemos hacer un cambio dentro de todo lo que está sucediendo realmente tener más conferencias sobre técnicas quirúrgicas y todo esto lo vamos a poder hacer y se hace pero yo creo que de verdad estamos llamados a tratar de cambiar un poco como región y la idea es unirnos a aprender unos de otros definitivamente vemos que todos los hacemos de una forma diferente y de verdad tenemos que ver qué funciona qué no funciona y seguir las líneas de trabajo para poder maximizar nuestros resultados y no tener que llegar a las prótesis en algún momento muchísimas gracias a todos gracias a ustedes esperemos que esto no termine aquí y nos sigamos viendo las caras seguro seguro buenas noches yo quiero quiero felicitar a la doctora Morales Pirela por la elección ¿me escuchan? sí doctor pero no lo vemos ok ya yo lo estoy yo lo estoy viendo doctor bueno yo quiero felicitar a la doctora Gabriela Morales por la elección de este gran tema y creo que una de las partes a considerar es crear la conciencia no solamente de los ortopedistas que ya ya estamos empapados del diagnóstico temprano de la detección de la displasia el desarrollo de la cadera sin embargo creo que muchos o pocos ortopedistas conocen que esto ya es una ley entonces yo creo que tenemos un trabajo en la difusión y hacer del conocimiento de todos y sobre todo seguir trabajando con los pediatras y los ginecólogos que son los que están en contacto con los recién nacidos de cero a tres meses y como lo dice Oscar Isunza pues creo que es un trabajo es un trabajo de difusión de colaboración y de crear conciencia en estas especialidades con las que trabajamos de la mano de verdad felicito a todos los ponentes profesores y quiero cederle la palabra a mi buen amigo el doctor Guillermo García Pinto quien él tiene la opción y el comentario técnico porque él es ortopedista pediatra y pues creo que podemos cerrar con este comentario de Guillermo muchas muchas gracias y felicidades a todos ustedes gracias Jorge gracias buenas noches también me uno a las felicitaciones de todo el panel ha sido muy interesante todo lo que han vertido aquí yo quiero tomar una de las reflexiones del doctor Carlos Vidal durante algún tiempo hubo la controversia si el ultrasonido o la radiografía yo creo que cada uno de esos estudios tiene un sitio específico dentro de la evolución de esta enfermedad ojalá que la población mexicana y los hospitales mexicanos y me refiero mexicanos bueno de toda latinoamérica se parecieran a los hospitales donde labora el doctor Carlos Vidal pero no es así o sea todavía tenemos niños que a veces nos referencian con un problema ya en etapas avanzadas de tal manera que el ultrasonido y la radiografía tienen hoy por hoy todavía su lugar ojalá que en unos 10 15 años olvidemos la radiografía como método diagnóstico y estemos hablando solamente del puro ultrasonido es una ley se tiene que establecer en nuestro país creo que todo el continente va hacia ello me sorprende en realidad los números del doctor Isunza en el cual en el Instituto Nacional de Pediatría el año pasado tan solo hicieron 6 reducciones abiertas siendo un hospital de concentración lo cual es algo increíble yo creo que ese mismo camino están siguiendo la mayoría de los hospitales públicos y privados por decirlo un ejemplo en el Hospital Central Militar donde yo laboro la displasia de cadera hace 20 años era la segunda causa como etiología de una cirugía de ortopedia pediátrica y ahorita anda como en el quinto o sexto lo que es el pie equinobaro y la displasia de cadera cada vez son más raros operarlos y vienen cosas emergentes como la parálisis infantil la cirugía en estos niños porque los pediatras insisten en sacar a niños cada vez de menor edad avantes hacia nuestra vida entonces afortunadamente hemos hecho muchos avances falta más por hacer exactamente o sea ustedes mismos nos lo han dicho estos 30 webinars que se suscitaron en el año pasado nos hablan que todavía es algo vigente hoy por hoy y el segundo comentario es asistiendo al 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 evento académico que hace la sociedad española cada año nos dimos cuenta que ellos ya están operando a muchachitos de 17 20 años ya poniéndoles prótesis a esta edad se están aventurando yo creo que mucho todavía probablemente como bien se nombró aquí quizás todavía podamos ofrecerles algunas osteotomías algunas otras cosas ya el tiempo está pasando con estos niños que están operando con prótesis a muy muy temprana edad estaremos muy pendientes de la evolución de estos de estos jóvenes que están operando con estas prótesis pues nuevamente mis felicitaciones a todos los panelistas veo que tuvimos un muy buen este forum casi medio millar de asistentes lo cual para ortopedia es magnífico y solamente quiero agradecer nuevamente recordarles de nuestro congreso virtual que se efectuará del 23 de agosto al 10 de septiembre aquí por parte del colegio mexicano en ortopedia y nuevamente buenas noches a los asistentes y felicidades a los ponentes buenas noches gracias 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 Gracias.